Nuestros periodistas, trabajadores, incluso a mí misma, tengo que decirlo en primera persona, ¿no? ¿Y qué es lo que se había revelado? Que había una mafia enquistada dentro del Ministerio de Educación que a través de WhatsApp tú podías sacar tu certificado de educación en el colegio sin siquiera pisar el aula. Y pagando una suma, como subió en el informe. Ahora, las amenazas no son broma, son bastante serias, mostrando armas, e incluso con un seguimiento documentario tuyo, Mónica, y de nuestros compañeros de la Unidad de Investigación, lo que es preocupante. Vamos con la nota. ¿Es posible terminar el colegio sin haber pisado un salón de clases? Un equipo de Latina Noticias comprobó que tan solo con un pago de 200 soles esto podía hacerse realidad. Y puso así al descubierto una mafia que vulnera el sistema del Ministerio de Educación y así son capaces de conseguir certificados de estudios reales, totalmente válidos, pero de manera ilícita. Una organización que ahora amenaza de muerte al equipo periodístico. No estudié nunca y termino ese tema. Bueno, es una mafia. Mientras emitía el reportaje, el equipo que minuciosamente trabajó en su elaboración, junto al reportero Jorge Det, empezó a ser hostigado vía WhatsApp y llamadas telefónicas. Por razones obvias, nosotros no vamos a dar la identidad de nuestro colaborador, que tuvo que ver también en el trabajo de investigación. Inmediatamente acudieron a la comisaría de Jesús María para realizar la denuncia correspondiente. Esta ya ha sido derivada a la divindad. Inmediatamente la divincri se activó, se comunicaron con ellos y le dijeron que la división de alta tecnología iba a ser la unidad que iba a investigar. Entonces ya estamos en el proceso investigatorio, ya se comunicó al representante del Ministerio Público y estamos dándole todas las garantías del caso en el proceso investigatorio. Tenemos los teléfonos que los vamos a trabajar, estamos pidiendo la autorización judicial para poder hacer nuestro trabajo como debe ser. Esta mafia podía registrar sin problema estudios culminados en cualquier colegio. Y es que gracias a la tecnología, ahora estos documentos son digitales. El comandante general de la policía, Jorge Luis Angulo, se refirió al levantamiento del secreto de las comunicaciones para este caso durante la ceremonia de aniversario de la batalla de Tarapacá y homenaje al héroe nacional, Alferes Mariano Santos Mateos. Todos los ciudadanos peruanos y extranjeros que de una u otra manera tienen alguna amenaza o algún riesgo, tienen y tendrán siempre el mismo tratamiento, la misma respuesta por parte de la policía nacional. Existen obviamente procedimientos legales también para levantar el secreto de las comunicaciones, incluso para los temas de escucha. Es todo uno de los protocolos que nosotros actuamos conjuntamente con el Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio de Educación se pronunció a través de un comunicado, manifestando que han solicitado la intervención inmediata de la policía a través de la divindad. Además, se ha dispuesto la suspensión temporal de la emisión de certificados de estudios a través de la plataforma Mi Certificado, del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, CIAGIE. Resaltaron además que rechazan de manera contundente las acciones intimidatorias dirigidas a los periodistas, vinculados a este reportaje. Bien, información de último minuto. Así es, tenemos información de último minuto. Hace solo instantes habíamos comentado que todavía no había salido la resolución...